Entonces, este es un círculo vicioso que se presta a interés, independientemente del salario que están ganando las componentes, las canogías, los intereses, porque no es secreto de nadie que los sindicatos petroleros tienen componentes y ciertas negociaciones con la propia empresa Petróleo Mexicanos. La realidad que se vive al interior de la industria petrolera, en el maridaje entre funcionarios de Pemex y las delegaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, va más allá de una negociación contractual y las llamadas conquistas de las bases trabajadoras. Se trata de la vida misma de los obreros que la arriesgan en busca del llamado sueño petrolero. Hoy, a decir de los hombres y mujeres que participan en la industria petrolera, todo es una gran oportunidad para hacer negocios en manos de la clase encumbrada en el poder sindical, desde el tráfico de influencias, ventas de fichas y plazas, incluso la seguridad de los trabajadores. Prueba de ello, la secuela de explosiones en plataformas ubicadas en la sonda de Campeche, que han cobrado vidas y que, a decir de los propios obreros, se debe al obsoleto que resultan los equipos, lo que es del pleno conocimiento de los dirigentes sindicales. ¿Cómo es posible que actualmente, antes de esta crisis, antes de la reforma energética, los trabajadores a veces no tenían ni siquiera equipo de seguridad? Los accidentes recientes en una plataforma que coincidió dos, tres veces con los estallamientos, fue por eso, por falta de seguridad, el sindicato petrolero, mejor dicho, los secretarios, saben en qué condiciones están los equipos allá. Los equipos ya están obsoletos, obsoletos totalmente, equipos que tienen 30 años produciendo, que ya hay tuberías de producción que están nada más al aire. Para Bello Ávila, como para la gran mayoría de los petroleros sumisos antes de coartar el sueño petrolero, es un acto criminal, pero que para los obreros necesitados resulta necesario para sobrevivir. Este es un incidente criminal que, estando consciente, yo como secretario general, mando a mi gente a la muerte. Y lo peor de todo es que cuando hay ese tipo de eventos fatales, el familiar allá anda haciendo una serie de predilinaciones, mendigando que la sección los apoye. Cuando es un derecho, que no se puede discutir, es un derecho por ser miembro de una sección y de planta y trabajador de petróleo mexicano, tiene todo el derecho que se lo den. En el contubernio que prevalece en la industria petrolera, hay intereses definidos y pactos no firmados que han encumbrado la corrupción, la opacidad en el manejo de recursos humanos y financieros. Esto es un contubernio. El sindicato petrolero, sea sección como se llame, o en este caso la 47, ha solapado por intereses todas estas anomalías y todas esas injusticias que se les hace al trabajador. Y aparte han cobrado bien, han cobrado bien. Petróleo mexicano es la piñata. Todo, todo, todo lo que se mueve alrededor de las secciones tiene que ver petróleo mexicano, independientemente también de las compañías que están, los proveedores que están al servicio de petróleo mexicano, en todo. Esto no es secreto de nadie, que son como la vaquita, están ordeña, ordeña y ordeña. Paradójicamente, quien le debe total fidelidad a la clase trabajadora, quien debiera defender los intereses colectivos, quien debiera ser garante de las medidas de seguridad en el trabajo, pareciera que es quien más los traiciona. Mañana, la traición a Carmen y el bloqueo para que ningún carmelita o campechano ocupe cargos de dirección sindical. Porque ellos saben de antemano, cualquier sección sindical que está aquí presente en Carmen, de que ya por derecho y justicia los trabajadores locales tienen que tener una dirección, una dirección, tienen que ser funcionarios. Edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.